¿Qué ocurrió y qué está ocurriendo con estas vibraciones kármicas? Parece que ya está sucediendo lo que te anticipé en el video titulado ¿Qué ocurrirá el 14, 16 y 19 de noviembre? ¿Recuerdas que te comenté acerca de los ataques cibernéticos, de los hackeos, fraudes en línea, fraudes cibernéticos de todo tipo? Bueno, pues no se esperaron hasta el 19, sino que ya empezaron desde el 13 en Australia. Resulta que uno de los operadores portuarios más grandes de Australia reinició algunas operaciones después de un ciberataque devastador que provocó una enorme acumulación de carga. DP World Australia, que gestiona el flujo de casi el 40% de los bienes del país y que es propiedad del gigante logístico DP World con sede en Dubai, anunció el lunes que el reinicio se produjo tres días después de una violación de sus sistemas de TI de acuerdo a lo que informó CNN y otros medios informativos. Ya empezaron a ser de las suyas. Hola, deseo que estés muy bien. Dadas las vibraciones que estamos teniendo, es muy importante que estemos atentos a todo lo que tenga que ver con el internet, ser muy cautelosos con la información que compartimos, entrar solo a sitios seguros, en fin. Todos los protocolos de seguridad para navegar en internet es conveniente aplicarlos, sobre todo en estos días, porque la influencia está muy fuerte y ya se están dando casos. En otro orden de ideas, y aunque no hay manera de predecir con exactitud un evento natural como un sismo, una erupción volcánica, bueno, ya ni siquiera los huracanes, sí hay algo a lo que hay que prestar mucha atención. Y es lo que está sucediendo en Islandia. Si bien es cierto, comenzaron a tener enjambres sísmicos desde el 24 de octubre, en estos días ya llevan más de 1,400 movimientos, imágenes impactantes que muestran grietas que ya son visibles desde los satélites. Sale vapor de varias de estas grietas. Y esto puede ser grave no solo para los islandeses que afortunadamente son expertos en protocolos de evacuación y protección, sino para el mundo entero. La ceniza eyectada sí pondría en riesgo de entrada la aviación. Habría también alteraciones de clima. Hay científicos preocupados ya que podría haber desgajamiento importante de tierra que pudiera causar tsunamis, ya que estos enjambres sísmicos que son la antesala de una muy posible erupción volcánica se están dando en la costa sur de Islandia. Entonces, al haber un desgajamiento o un desprendimiento de tierra importante, sí podría causar problemas en el Atlántico. Así que hay que estar enterados, sobre todo quienes viven en el norte del continente americano y también en Europa Occidental. Y mira, hay que tener presente que estamos conectados. Tanto es así que el día 13 de noviembre, el Popocatépetl tuvo 22 exhalaciones. Sí, 22. El volcán de fuego en Guatemala, en Filipinas, en Indonesia, Sabancaya, en Perú. Es decir, hay varios volcanes con actividad actualmente. Explosiones, emisión de ceniza. Así que, de entrada, pues esperemos que se aplaquen. Mientras tanto, la información nos sirve para anticiparnos y planear mejor viajes, actividades, decidir qué hacer, etc. Hay que tener presente que noviembre empezó muy rudo y tal como se esperaba, ha tenido muchas señales en el cielo. En varias partes del mundo, el cielo se puso rojo. En gran parte de Europa, en partes de México, de lo que me han reportado. Claro está que siempre hay una explicación científica para esto que ves aquí, que no tiene filtro ni está editada. Es una imagen real. De acuerdo a los astrónomos, una fuerte tormenta geomagnética causó este espectáculo en el cielo, que se originó por erupciones solares que chocaron con el campo magnético de la Tierra, lo que provocó esas auroras boreales, ya que cuando hay una tormenta geomagnética, las partículas chocan con los gases de la atmósfera, arrojando luces rojas y verdes muy intensas. Cabe mencionar que una aurora boreal se produce cuando una ráfaga magnética de viento solar choca con el campo magnético de nuestro mundo. Este impacto provoca un resplandor en los átomos presentes en la atmósfera superior, creando estas maravillosas auroras. Eso es lo científico, pero de acuerdo a lo que hemos venido estudiando y conociendo sobre las profecías, los textos sagrados, las predicciones y visiones de videntes, las señales en el cielo como estas, que son inusuales en esas zonas del mundo en donde se dieron recientemente, fueron profetizadas. Así que también se pueden tomar como señales de orden místico que pueden estar anunciando algo. Por otro lado, la velocidad en la que se están dando los conflictos. Esto es de llamar la atención lo que está sucediendo en España, que ya se habla hasta de un golpe de Estado. En Perú, las próximas elecciones en Argentina, lo que se ha venido suscitando en México y así en otras partes del mundo. La energía no puede estar más densa, más caótica, así que es fundamental no caer en provocaciones, no exponernos ni arriesgarnos innecesariamente, sobre todo en estos días, porque lo que es esta semana estará brutal a nivel global y colectivo. Entonces, hagamos uso de nuestras prácticas espirituales para estar en alta vibración. Y recalco, precaución con la navegación por Internet, con fraudes cibernéticos de todo tipo. Hay que estar muy atentos, sobre todo en estos días de gran influencia, de aquí al domingo, todavía un rezago para el 20. Otro frente a destacar esta semana es que hay ya innumerables pruebas de esta batalla espiritual que te he venido anunciando. Esas señales en el cielo, por un lado, pero otra, y mira nada más, una prueba, es el descaro con que las fuerzas del mal operan. Me enviaron estas imágenes. Son de una tienda muy famosa en Estados Unidos que vende todo tipo de regalos y ropa. Y quiero que veas lo que venden. Así como sin nada. Esta playera que dice literalmente Sacrifiquemos a Toby. Y mira nada más la imagen. Así, sin más. O esta otra, en donde dice Economía para niños. Vende tu alma. Algunos podrán decir ¡Ay, es que es sarcasmo! Es para burlarse. Es de broma. Es humor negro. ¿Te parece una broma esto? ¿Te parece un artículo inocente? ¿Algo que portarías con orgullo? ¿Algo que le comprarías a un menor de edad? Lo que están promoviendo es muy peligroso, muy oscuro. Y es cada vez más frontal, cada vez más cerca de los niños. Independientemente de que seamos padres y madres o no lo seamos, los niños son nuestro tesoro. Y hay que cuidarlos porque van tras ellos. Hay cosas que jamás, bajo ninguna circunstancia, se deben normalizar. Estas vibraciones kármicas que te mencioné en un video anterior se están comprobando de una manera tremenda. Por lo mismo, cuidado con el agua, puede haber inundaciones aún, lluvias torrenciales, marejadas, cuidado con el aire y con el fuego. Los volcanes están muy inquietos. Entonces, si es recomendable, por lo menos, si vives en zonas vulnerables, que te informes sobre las condiciones en tu ciudad. Siempre será mejor prevenir y anticipar. Siempre será mejor estar enterados que ignorar. Como siempre, seguiré notificando de las cosas que suceden para que puedas ver por dónde pegarán las energías negativas, densas, oscuras y de esa manera puedas gestionar la tuya de mejor manera y evitar que te afecten estas influencias externas. Que tengas un maravilloso día. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!